¿Cómo estás? Como deseo y planeo, el día de hoy cumplo 15 años en la AA, son tantas cosas que he vivido dentro de Alcohólicos Anónimos, pero tantas cosas compañeros, y he conocido a tanta gente que ha marcado demasiado mi vida, he pasado demasiadas horas con los alcohólicos, mucho más horas de las que debí de haber pasado incluso con mi familia, con mis propios hijos, y cada año siempre ha habido algo nuevo, siempre ha habido algo distinto, y te puedo decir que este año ha sido de los más eufóricos de mi estancia de Alcohólicos Anónimos, y Manuel mi padrino siempre me dijo, algún día vas a tener que hacer lo tuyo, los padrinos son sabios wey, le saben y le hallan sin pedo, alguien que le ha caminado en este pedo, y muchas de las cosas que sucedieron, él me las, me las, me puso la antesala, siempre Fabi, desde que llegué me dijo, prepárate wey, porque se vienen unos cambios en el pinche alcoholismo, este, los chavos ya se meten mucha droga Michael, así que te tengo que poner chingón, porque vas a recibir a muchos jóvenes. Se le olvidó eso a mi padrino también, y me empezó como que de repente, como que ajala, con ese señor he vivido muchas cosas dentro de la AA, alguna vez le dije, no, pues te quiero como a mi padre, y me dijo, usted tiene a su papá hijo de su puta madre, yo soy su padrino, sabes esas cosas que te rompen tu corazoncito, no wey, y que sales así como el emoji con tu lagrimita y la chingada. ¿Qué de cosas se viven durante 15 años wey, para un cabrón que cuando llevo alcohólicos anónimos, yo no llegué con la idea de dejar de beber compañeros, y aquí está mi papá y mi mamá que lo sabe, o sea yo le dije a mi mamá, pues yo de aquí de junio a diciembre me aguanto sin chupar, los alcohólicos me enseñan a tomar tranquilo, ¿no? Y pues así me la voy llevando, te hablas con ustedes putos, te hablas contigo, si es pa' ti, aunque te fugues en el celular, y que me la puedo llevar como esos weyes. Y que yo les dijera que tengo un historial bien escabroso, y que dejaba los tenis con el bueno, y me regresaba yo viendo en las... No, esas te las robo al pelón en el reclusorio, para que me acepten los reclusorios, carnal. Si yo confía un poco historial, hijo de su puta madre, con poco fondeo de pinche borracho, y de drogadicto, wey, he logrado mantenerme en la doble A sin beber, wey. Cuanto más un culero que ha sufrido un chingo, cuanto más un wey que le ha fondeado bien cabrón, y es lo paradójico de alcohólicos, ¿no? Y el proceso que he tenido que vivir en este año, este, ha sido muy climático, porque era una persona demasiado cuadrada, demasiado riguroso con el principio tradicional, y no quería yo abrir mi mente más allá, ¿no? Y Alfredo empezó a comentarme que de los días Mirón, y Hermoy, y de la Progreso, también conocía a Díaz Mirón, y me hablaban de Díaz Mirón, y que si no conocía al huevo, y les digo, no, no lo conozco. No conoces al huevo, no, no lo, pero es bien famoso, no lo conozco, carnal, no lo conozco. No, es que están sus videos en YouTube, ¿eh? ¿Conoces al barney? No, a nadie, wey. No me pongo a ver videos de alcohólicos en YouTube, porque están fuera de principio. Ay, chile. Y me hablaba mucho Alfredo, del pedo de Díaz Mirón, y yo le veo el avión. Entonces, como íbamos al reclusorio, y él siempre ponía su carro, no sé si alguna te lo viste, lo confesé, pero te lo voy a confesar, me dice, ¿qué onda? Pues es el aniversario del Díaz Mirón, y que su puta madre, y que va a estar en grande, ¿no? Y yo le dije que no quería ir, no, wey. Y es que no, eso no, wey. O sea, ellos en su pedo, y nosotros en el nuestro, wey. Pero me empecé a sentir egoísta, porque siempre ponía su nave para ir al reclusorio. Y dije, no seas hijo de tu puta madre egoísta, wey, ¿no? O sea, el compa siempre trae buena voluntad de llevarte y traerte, y no me recibía para la gas ni nada. Y le digo, pues órale pues, vamos. Porque me decían, pues es que no sé manejar, y no le sé llegar allá, y la chingada, y es como voy a, y llego a Díaz Mirón, en el tercer aniversario. Desde que entro veo, este, las banderas hitlerianas, y este, y la chingada, y un putero de gente, wey, hasta la madre de gente, filas para, 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 este, para entrar hijo de su puta madre, parecía pinche congregación de políticos, a ver qué pinches bolsas de mercado regalan, cabrón. Y desde ahí me empecé a poner mal, al chile me empecé a poner mal. Entro, veo la, acá las banderas, una coordinación mamalona, padrino. Me siento, se sienta a mi lado, Davidcito, dije, ¿qué pedo con este pinche viejo ridículo, todo tatuado hasta acá, wey, y la chingada? Y empiezo a escuchar la junta, y comparte, este, poncho el greñas, y, 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 chinga tu madre, hijo de tu puta madre, y, 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 pinche de terapia, para, para mí, en ese momento, dije, pues, pinche de terapia, cabernícola. Entra a los días Mirón, entra Madrigal, entra Huevo, entra Nalito, entra Bayo, entra Chava, entra Zeus, yo los empiezo a ver, y este, y el pelón me iba diciendo todos como si me enseñara tarjetas de, de, de estampitas del mundial, padrino, no, mira, ahí viene Tony Cross, ahí viene, así, se sabían los nombres, de, de, de todos los, de todos los días Mirón, su, su, su poder de tribuna, padrino, este tiene dos mil puntos de tribuna, este no hay que decir, este no vale verga, o sea, mira, él es el Zeus, es este, vende seguro, no, se sabía todo, todo, y hoy está de mamón, que, ay, que traen men, y que la chingada, y tablas, y se sabía todo el puto, güey, era fan, no más que le sacaron la lengua, super pedo, y ya fui, ya fui al chile, sí se me voló el casco bien culero esa noche, porque todos, se querían sacar una foto con el mundo, todos, y que creen que fue el primer sentimiento que sentí compañero, mi día, oye, yo con pinches putos, 13, 14 años, en la AA, güey, no, nada más se me acercan para acusar a su vieja, vale, o sea, yo también quisiera que me pidieran una foto, un autógrafo, y su puta, y empieza ese desmadre que nos dice la primera tradición, esa búsqueda del poder, esa búsqueda del prestigio, del dinero, pues yo acepté hace un chingo de años, que voy a estar jodido siempre, güey, yo este, lo único que pude hacer fue independizarme de mis padres, me fui a su azotea, cabrona, en mi casa, un día me voy a independizar, un día me voy a independizar, los voy a sacar de la casa, para donde chingados los mando, güey, no se sacan de cuadro, de la AA, o sea, me dicen luego mis padres, mi papá, ¿qué más es el reclusorio? ¿qué pinche necesidad? y de aquí y allá, y pues a mí me fascina este pedo, y he tenido unas bronquísimas con mi madre, también con mi padre, porque he descuidado a mis hijos, güey, por andar con ustedes, güeyes, ¿no? por andar con güeyes que ahorita se están drogando, con los que estuve horas y horas, padre, ¿no? atrás de ellos, a las 2, 3, 4 de la mañana me sacaban con este puto clima, y al chile decir, no, con pedos, voy unas juntas de mis hijos a la escuela, nunca voy por ellos a la escuela, soy el reputo huevón, pero no me hablaron pinche alcohólico, porque ahí voy, corriendo hijo de su puta madre, pero, empiezan a caer unos pinches veintes, y dices, lo que se están ahorrando mis padres, güey, porque yo ando en la doble A, de historiales que he escuchado de ustedes, güey, las madres se avientan 10, 15 años atrás de sus pinches drogadictos, de sus borrachos, este, en el reclusorio llegan con las marcas de las bolsas, este, a todo lo que da en el hombro, morado las señores de tanta chingadera que les llevan a sus hijos, güey, estos putos agarran las cosas, o sea, ni le dicen gracias, y luego, luego se van al kilómetro a empeñar, a vender y todo, güey, para la pinche piedra, para la pinche droga, cuando pensar a la madre, güey, que llegar a un pinche reclusorio fuera suficiente para dejar de beber, y digo, gracias, adiós, gracias alcohólicos anónimos, cabrón, todas esas cosas les estoy ahorrando a mis padres, cabrón, hasta les salió barato, me caí de madre, como de 4 o 5 años nada más, güey, la última vez que bebí fue en este lugar precisamente, aquí, 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 aquí en este espacio, en esa turma, y la había datado unas cosas, güey, unas sorpresas, no mames, güey, mira, me estoy poniendo chinito, este, aquí me vine a vivir con la mamá de mi hijo, en este cuarto, a mí una barda en medio, güey, y Mikey, tenía escaso un año, güey, y yo terminé una vez bien pedo aquí tirado en el suelo, güey, su mamá se levantó, me puso al niño de frente, y me dijo, este pinche borracho asqueroso es tu padre, la mujer se fue, etcétera, y este, y empecé a agarrar, este, la peda diario, la peda diario, 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 no aguantaba, güey, cerraba aquí, güey, tenía un pinche cagadero de ropa, para ponerme ropa, la olía, güey, cuál era la menos apestosa, güey, se acabaron los trastes limpios, empecé a agarrar los desechables de su bautizo, güey, o sea, un pinche, o sea, el cuadro de un pinche alcohólico, cabrón, y esa noche me toca a mi madre, y le digo, no quiero abrir, porque le tenía que invitar de mis caguamas, carnal, no creas que porque quería estar solo, güey, ¿no? Entonces, ábreme, por favor, y mi madre llorando, tengo miedo de que te vayas a hacer algo, estoy muy preocupada, por favor, nada más déjame platicar contigo, quiero saber qué está pasando contigo, güey, o sea, ya era diario, mi padre hablaba conmigo, me decía, bájale, güey, estás tomando diario, estás cabrón, vas a terminar mal, cabrón, y ya me les ponía el pedo, güey, o sea, ya les decía, bueno, ¿de qué te espantas? Pues, ¿qué me quieren decir? ¿Qué me quieren regañar? Y empecé ya con unas pinches actitudes que no traía, güey, o sea, como iba progresando la puta enfermedad, le abro la puerta a mi mamá, entra, y en la plática, pues, me empecé a ponchar el hocico, el alcohol me aflojó el hocico, y le decía que me sentía mal, güey, que traía una puta depresión, que no quería dejar de beber, cabrón, que el único que quería yo era estar bría, con todo el pinche puto tiempo, porque no aguantaba lo insoportable de la vida, cabrón, entonces, este, se me acabaron las cervezas, güey, yo ya había hablado previamente con una psicóloga, que fue la que me dejó la idea, y me dijo, ¿por qué no dejas de beber? Le digo, pues, porque no quiero, me gusta tomar, y ¿por qué no haces el intento? Le dije, yo puedo dejar de beber en el momento en que yo quiera, pero todos esos pinches intentos, no, la verdad es que nunca pude, cabrón, y yo era honesto, y era sincero, cuando prometía y juraba, güey, que no lo iba a volver a hacer, pero dentro de ocho, güey, o a los tres días, ya estaba otra vez hasta la madre de pinche viejo, güey, este, salgo, voy a abrir, abro el saguán, iba a prender, este, el coche, y las palabras sabias de mi madre, así de, de preocupación, dije, pues, me va a decir, no vayas, ¿no? me dijo, nada más vete con cuidado, estoy abriendo el saguán, cabrón, y me entra una pinche idea, una, así una sutil idea en la mente, dije, de verdad no puedes dejar de beber, fue lo que pensé, carnal, me acuerdo perfectamente lo que pensé, dije, de verdad si eres un alcohólico, como dice la gente, güey, como te lo han dicho varios, por Dios, güey, que en mucho tiempo fue la primera vez, que tuve la capacidad de cerrar el saguán, y ya no ir por más, güey, fue la última vez que bebí, compañeros, fue la última vez que bebí, hijo de su puta madre, y fue en este cuarto, cabrón, y hoy el jefe me da chance, güey, de como que saldar algunas de las cosas, güey, que irónico, llegas alcohólicos anónimos, y no te imaginas que te pueden suceder cosas de este tipo, no tienes los ojos para ver, güey, lo espiritual, de todas las cosas que le pasan al pinche alcohólico, güey, el alcohólico solo se fija en lo pinche triste que ha sido su vida, güey, lo trágico de su pinche vida, este, queríamos hijos sanos y nos salieron enfermos, queríamos padres sanos y nos salieron enfermos, yo quería haber nacido en el pinche palacio de Buckingham, y nací en la Progreso Nacional, hijo de su pinche madre, siempre quejándome de las cosas que, que, que la vida y que Dios mismo me da, y si haces un inventario, no de tu puta historia, sino de las bendiciones que tienes el día de hoy, güey, no terminas de contarlas, sistema sanguíneo, riñón, páncreas, ojos, cabello, cejas, había un güey en el grupo que sufría porque no tenía una ceja, su esposa se la tenía que pintar diario, sufría por eso, güey, por una puta, ceja, cabrón, pero el alcohólico es mamón, el alcohólico es obstinado, el alcohólico se siente, güey, el centro de su pinche puto universo, se siente merecedor de todas las putas ádivas que puedan haber, creemos que la vida nos debe todo, hijo de su pinche madre, porque sufrimos en el alcohol y en la droga, porque tuvimos los peores padres, porque tuvimos los peores hijos, porque fuimos pobres, cabrón, y nunca, por eso es tan difícil dejar de beber la pinche capacidad de aceptación de la que carece el alcohólico, eso lo condena a seguir viviendo, cabrón. Fui a, al once de oril, yo iba para latín, padrino, no para alcohólico, porque llego, veo el horario, no, pues que el lunes, miércoles y viernes a las seis y media, este, y estaba cerrado el grupo, y, y, valió madre, no, y ya me dice mi papá, no, los grupos sesionan diario a las ocho de la noche, has de haber visto el horario de Alanón, entonces, pues yo iba para Alanón, pero, pues valió ver que estaba cerrado, padrino, y, pues tuve que llegar con los alcohólicos, escucho esa junta, esa noche, y, y me dicen, es que esto es de hoy para toda la vida, oh, sorpresa, hijo de su pinche madre, güey, dije, no, no, como que hoy para toda la vida, a ver, desglósame ese pedo, aquí es para dejar de beber, sentí miedo, hijo de su puta madre, dije, no, pero yo nada más de aquí a diciembre, güey, porque no escuché los sabios consejos de mi papá, que me dijo, nada más jura, güey, tres meses, nada más hubiera ido por seis meses, mi papi, y me empiezan a atorar, güey, pero hubo una camaradería, hubo algo ahí revelador, hubo una sensación de esperanza, hubo esa pinche luz al final del túnel, que fueron unas palabras, cabrón, que dije, este, tengo que regresar mañana, y tengo que regresar mañana, y me fueron educando, me fueron nutriendo de conocimiento, me fueron hablando del programa, me fueron hablando de mi propia enfermedad, y eso me hacía regresar a la siguiente junta, y a la siguiente junta, y a la siguiente junta, güey, y así, es como llegué a los 15 años, yo no llegué queriendo dejar de beber, ahí están ellos de testigos, yo no quería dejar de beber, yo quería calmar los pedos, seis meses, y volverme a chocar en misión, y que regresara la mujer, y que regresara la mujer, pero hubo una cosa, para mí, este, este, el tratar de ser lo más honesto que pudiera en tribuna, y apadrinarme, a mí el apadrinamiento me ayudó demasiado, y hoy te lo digo, para mí es terapéutico traer padrino, Víctor me dice, es que cómo voy a ser tu padrino, güey, este, si tienes más tiempo que yo, pues es una pinche dependencia que yo tengo, son de las tantas herramientas que te dan alcohólicos anónimos, güey, te dan una tribuna, te dan apadrinamiento, te dan colectividad, güey, te dan, este, sesiones de grupo, te dan, este, compañeros a la hora que quieras, ponnos a prueba, güey, ponnos a prueba, te quieres drogar, háblame a la hora que quieras, ponnos a prueba, si no puedo yo, va a estar otro, güey, y de las herramientas que más me funcionaron a mí, fue, este, el apadrinamiento, güey, lo dice el quinto paso, los más altos clérigos, este, consultan, güey, los más chingones en el pedo espiritual, tienen padrino, güey, esto no es exclusivo de la doble A, cuando conozco a Díaz Mirón, este, la tuve que digerir, Víctor, y no creas que fue una semana, dos, si fueron unos dos, tres meses, hasta que te vuelvo a escuchar compartir aquí, y me impactó tu tribuna, demasiado, Víctor, abrí mi mente, y dije, sin prejuicio, güey, me pusiste bien, me pusiste sobrio, cuando empiezo a digerir el pedo, empiezo a ver la cantidad de gente que estuvo en el tercer aniversario, y al final, al final, el objetivo se estaba cumpliendo, se estaban acercando muchos jóvenes, y dije, de aquí soy, llegué a pensar honestamente, en crear una nueva corriente, porque pues soy un pinche idealista en bancarrota, güey, y dije, una línea tradicional, y llegué a pensar, una línea, este, tradicional que se llame, regreso a lo fundamental, y que haya, regreso a lo fundamental, Tampico, regreso a lo fundamental, Puebla, regreso a lo fundamental, así, pero estas cosas, que suceden con días, mirón, no suceden diario, a qué chingados, quiero seguir brillando en esta situación, ya está hecho, en lugar de apagar el movimiento, es mejor darle fuerza, ya está hecho, si Dios no hubiera querido, no sucedía, tan así que sigue creciendo, pero sigue habiendo muchos miedos, que son entendibles, porque los tradicionales, así fuimos educados, pero también los tradicionales, leímos lo que nos convenía, el cofundador, en el manual de servicio, dice, da la definición, de qué es un servicio, y dice, servicio, es todo aquello, que ayuda a alcanzar al alcohólico, que está sufriendo, eso lo dice el manual de servicio, Bill W dejó un manual, de cómo se debe de hacer servicio, y en la primera hoja, de todo su manual, él puso la definición, de qué es un servicio, un servicio, es todo aquello, que ayuda a alcanzar al alcohólico, que está sufriendo, y si ponerte una pinche máscara, hace que un joven, de 15, 16 años, se enganche, y con eso logre dejar de beber, está avalado, por la, por la, este, literatura, de World Service Company, Alcohólicos Anónimos, y su puta madre, lo escribió el cofundador, y dice la novena tradición, la forma, en que yo trabajo el paso 12, es asunto mío, ¿quiénes son ustedes para juzgarme? Entonces, un pinche alcohólico que ha leído, y que le haya, se la va a acomodar siempre, güey, mejor sigue lo que tú crees que es, esa corazonada, y aquí está, el Díaz Mirón Iscali, Víctor sabe, y he sido fraco con él, y se lo he dicho, yo respondiaba a Díaz Mirón, güey, yo decía, están fuera del principio, y dejé de ser prejuicioso, el objetivo es el mismo, cabrón, hay gente que se acerca, aquí está Hugo, güey, con cinco meses, dijo, yo me acerqué, porque me gustó este pedo, no que con uno que se salve, ya se cumplió, funciona o no funciona, no valdrá la vida de un alcohólico, cabrón, la formación de todo un movimiento, no deja el jefe, todo el rebaño, morir por la oveja descariada, güey, a todo su puto rebaño, no deja las 99 ovejas, morir por una, güey, si todo este movimiento, si todo esto que empezó en la sala de tu casa, Víctor, fue para que él se salvara, ya se cumplió el objetivo, y para eso está hecho alcohólicos, anónimos, ese es su único objetivo, cabrón, no es humilde lo que les voy a decir, pero al chile traigo las tablas, traigo la capacidad, traigo la sobriedad, traigo la experiencia, güey, de poder liderar un grupo, esto no es euforia, cabrón, esto no es un pinche impulso corto, esto se ha platicado desde siempre, padrino, esto se ha platicado durante meses, esto se ha platicado, ya se había platicado, este, pero, fue idea tuya, güey, y también comprendo, a pesar de la cofundación de este grupo, el grupo de mis amores, ese es el 11 de abril, siempre lo voy a amar, salvaron mi vida, pero ya no los voy a molestar, ellos ahí, yo invité a compañeros del 11 de abril, yo no estoy enojado por lo que pasó, yo los amo, salvaron mi vida, esos niños no me han visto alcoholizado y drogado, jamás, güey, yo ya estoy a manos con ustedes, yo no estoy esperando más de ustedes, güey, ni estoy esperando el becerro de oro, ni estoy esperando nada, güey, yo me doy por servido, que ellos nunca me han visto borracho, o drogado, güey, o golpeando a su madre, o haciendo mamadas, cabrón, yo ya estoy a manos, y ellos saben, güey, que mi vida le pertenece al cólicos, o sea, no, y lo dijo el jefe, yo no vengo a traer paz, eh, yo vengo a traer espada, yo vengo a ponerte en contra de tu familia, güey, por seguirme, por seguirme, güey, tu propia familia te va a odiar, güey, te van a criticar, mira, que ver que ya me la acomodé, mamá, pero viene la Biblia, es la verdad, guapo, guapo, dice, cuántas familias por la tuya, güey, cuántas familias se pueden salvar, porque tu tren es la tuya, soy un güey que sigue separado, que sigue soltero, que sigue solo, no logro, no logro, porque me la paso con ustedes, güey, yo si tengo amigos en alcohólicos, agónimos, pero yo ya conozco a los alcohólicos, güey, yo ya no me confío, pero si, si, si los considero mis amigos, güey, Díaz Mirón Iscali no es euforia, güey, Díaz Mirón Iscali, güey, tiene bases y tiene bases sólidas, porque conozco a esta madre de la a la z, así lo digo con esa puta soberbia, güey, conozco las cosas que le hacen daño, un grupo, porque yo mismo las he generado, yo mismo las he fomentado, yo he roto el bienestar común del grupo, güey, y en base a eso, he aprendido, mi última lección, no subestimes la colectividad de un grupo, güey, porque aunque diga ahí, güey, que no puedes ser expulsado, por sus huevos, te pueden mandar a chingar a tu madre, con todo y tu conocimiento, con todo y tus años, con todo y lo pinche soberbio y chingón que te sientes, güey, y siempre vino la primera tradición, y yo subestimé la gran capacidad de la unidad de un grupo, hoy ya no, otra lección aprendida dentro de la doble A, dice Bill W, todas esas experiencias, están plasmadas, en las tradiciones de alcohólicos anónimos, y, y el día de hoy no quiero ser intolerante con ninguno de ustedes, este no es mi grupo, el grupo somos nosotros, es un ente moral, güey, formado por personas físicas, pero esto el día de hoy cobra vida, y yo me voy con las promesas de alcohólicos anónimos, güey, dice la primera tradición, esto, Dios nos mantendrá unidos, hasta que nos necesite, o sea, esto no es decisión de un pinche borracho, güey, si esto funciona o no funciona, no es decisión de los borrachos, es decisión de Dios, pero ahí dice, si nos necesita, si el pinche grupo es apático, y no le quiere salir, y no le quiere formar, y no quiere hacer servicio, y no hace la función para la que fue creada, que fue la transmisión del mensaje, el grupo se va a cerrar, ¿de qué chingado sirve un grupo lleno? si no vale madre, grupos llenos, hay un chingo, un chingo, están así, mira los anexos, los 45, pero pues también hay mucho morbo, pero un grupo lleno, porque trabaja espiritualmente, eso depende del liderazgo, de los compañeros, de la unidad, que un líder, logre fomentar, en un grupo de alcohólicos, a lo mejor, y esa es la cualidad, más apreciada, de un grupo, si quiero un grupo de ego, al chile, por eso estoy haciendo, esta tribuna, de este pinche puto tamaño, para entrar, yo y mi ego, hijo de su puta madre, yo y mi soberbia, quiero entrar aquí, ¿no? porque quiero desde que entre un huevo, desde que entre un chapito, y cuando vea la tribuna, se queda de seis y diga, ah no mames, me quiero subir ahí cabrón, me quiero subir ahí güey, y me quiero poner esa máscara, y me quiero sacar una foto, en tal graffiti, y le quiero hacer a la mamada, así también, y le quiero hacer así, y me quiero tatuar, si hijo, pero que crees, que el único requisito, es que dejes de beber, ¿quieres todo eso? es tuyo, ¿quieres el like? órale, es tuyo güey, ¿no? de entrada, pero al tiempo, que se salve las vidas cabrón, yo si le dije a Víctor, desde un principio, si quiero una línea tradicional, padrino, ¿él está de acuerdo? ¿no? quiero lo mejor de Díaz Mirón, pero a mí lo que me funcionó, fue esto güey, a mí, pero al final, ¿qué crees güey? la decisión es de ustedes, ustedes son la conciencia, la autonomía, la van a poner ustedes, pero de que si se tiene que, romper el esquema, si tiene que evolucionar este pedo, definitivamente, definitivamente sí güey, porque los borrachos de antes, llegaban de 15, de 20 años, 30 años de fondeo, y todavía nos atrevíamos a decirle, puedes seguir fondeando, de 10 a 15 años más, dile eso ahorita, a un chavo de 16 años, 17 años, ve a fondear 10 años, no llegan ya los dos güey, el pinche cristal, les va a romper su pinche puta madre, en menos de un año, en menos de un año, el cristal güey, déjalo con un escuinkle, de 15, 16 años, o sea, ya no puede seguirle diciendo, que puede fondear, de 10 a 15 años de sufrimiento, tanto como los otros, lo hemos hecho, no güey, ya no le puedes decir, esas pendejadas, un chavito de 15, 16 años, porque si se muere de droga, bien le sale güey, pero lo más seguro, es que se dé el pinche corbatazo, antes güey, de que lo haga la droga cabrón, no podemos seguir, siendo tan mesurados güey, en la disciplina, de los principios cabrón, y lo dice el segundo paso, abre tu mente güey, ya no tengas miedo, ya estamos, y ni te pedimos permiso, ya Díaz Mirón, ya estamos güey, a mí me cuesta trabajo, destatarme del 11 de abril, porque lo amo, pero el día de hoy, soy un Díaz Mirón güey, el día de hoy, hoy por hoy, yo ya soy un Díaz Mirón, y tengo que seguir esa línea, yo lo decidí, la situación, las circunstancias, Dios no sé quién, me puso en este camino güey, pero si estoy de pinche puto tibio güey, voy a tromar, o soy, o no soy, yo no me puto, si te quedas en el sendero güey, ya pasé por esa situación, y fue difícil, córranos, ese es cierto, el dueño güey, yo sé, siente que si no, se queda en el sendero, se va a cerrar, mira, mira, debe ver pinche Michael, va a terminar ahí, si ya no tarda, entonces, estas juntas güey, ya lo pasé, no tienen por qué ser tan solemnes, es la confundación, de un Díaz Mirón, es la confundación, de una fuente de vida, Dios quiera, y yo lo invoco, yo lo, ¿cómo dicen los ustedes, que le creen en esa mamada, que te rebota el universo, ¿cómo se llama? conspiración, no, 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 yo te lo, ¿qué? para que me lo regreses, ¿cómo le llaman ese pedo? Lo decreto, desde esta tribuna, incompleta, y que todavía está, a medio formal, decreto, que si este lugar, es para dejar de beber, va a funcionar, todos los pinches años, que tenga que estar abierto, hijo de su puta madre, y eso no es capricho, de un ser humano, eso no es hasta que tú quieras, o que yo quiera, eso es hasta que el jefe diga, aquí se están salvando chamacos, aquí se están salvando vidas, ve, aquí les estamos enseñando, wey, a que levanten el rostro, a que vean, que no estamos tristes, por haber dejado de drogarnos, cabrón, no estamos tristes, porque dejamos de beber, estar en Alcohólicos Anónimos, es una experiencia vivificante, hijo de su puta madre, es lo mejor que le pudo haber pasado a usted, mi cabrón, usted que reniega tanto de este pedo, es lo mejor que te pasó, en tu pinche miserable vida, porque los reclusorios no es suficiente, yo ya lo vi, no es suficiente, ahí tengo criaturas de 19, 18, 20 años, que les digo, que pudiste haber hecho, tú criatura, ¿cuántos pudiste haber matado, uno o cinco, wey? Tanto pinche pedo, tanto grito, wey, para decirte, que lo único que necesitabas, era, un abrazo del borracho, de tu papá, que te abandonó, cabrón, era todo el pedo, un puto abrazo, y nosotros, te lo venimos a dar, por eso te dejaste de drogar, por eso te dejaste de alcolixar, tuviste que llegar a un pinche reclusorio, wey, para poder conocer, la fuerza de Dios, cabrón, y a mí esos pedos me vibran, a mí doblea me vibra, y me tiene que vibrar, cada pinche noche, en Alcohólicos Anónimos, cabrón, ya lloré un chingo, ya sufrió mucho, ya culpé a mis padres, wey, ya hijo de su pinche madre, que otra gracia tiene, aparte de hacer hijos guapos, cabrón, que otra pinche gracia tienes, si salvaste el culo, para una sola razón, ayudar a otro borracho, wey, nada más, que ciencia tiene eso, ayudar a otro pinche alcohólico, pero cuando llega la autosuficiencia, tú ya salvaste el culo, ya las finanzas se recuperaron, te empieza a valer madre, y empiezas a ser egoísta, y a pensar solo en ti, cabrón, yo sigo jodido, porque las veces que he tenido varo, me ha alegrado de la doble A, y no creas que de dinero, quedan chido, del mal habido, del robado, chépeño, este güey se iba a acabar en mil días, y este, y solo cuando el jefe, me ha mantenido así, o sea, con la canasta levantada, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, yo desde aquí le pido a Dios, que me dé chance de que esto funcione, te lo pido a ti, dame chance de que esto funcione, el objetivo es honesto, y es sincero, si quiero que chavos, que jóvenes se dejen de lograr, y alcolizar a través de la confundación de este grupo, y como lo dijo Víctor, si no va a funcionar, también que sea tu voluntad, y lo entenderé, y lo voy a aceptar, con humildad, como me lo enseñaron ellos, pero, pues dame chance, ¿no? dame chance de que funcione, si me desvío del camino, no va a faltar, quien me, quien me regrese a abrir, siempre ha habido un alcohólico, que me regrese a abrir, cabrón, y, y si fue un capricho, cabrón, que el día de hoy, que cumplo 15 años, fuera la primer junta, del grupo, un regalito, que me quise dar, abriendo una fuente de vida, padre, padre Manuel, muchas gracias, por todo, también a mis papás, siempre me apoyaron, se quedan con las bendiciones, a la fecha, para que yo pueda ir a compartir, ya le estoy dando las gracias, ya le estoy dando las gracias, no, si va a cortar, hijo, tampoco piensa que se lo da, perdona, tu sueño, que yo abriendo un grupo, ahora que estos hijos, de su pinche madre, me corrieron, del once de arriba, para defenderme, me dice, que bueno, ya te tenías que abrir, a hacer lo tuyo, padre, no voy a defender, la tercera tradición, por favor, que estos putos, la están violentando, no, hijo, me dice, no, hijo, que bueno, ya tenías que hacer lo tuyo, mira, mira, ya se deshicieron de mi putos, pero siempre va a haber comunión, uno de mis sueños, es estar viejito, dejarle estos bueyes al grupo, y regresarme a mi chulo, a sentarme una silla desde atrás, y no creas que a la estadista, desde abajo, bien viejito, y bien faltoso, ya hijo de tu pinche madre, ya me hartaste, que sufriste mucho, que tu mamá, que tu papá, que tu vieja, ya bájate, y vete a beber, hijo de tu puta madre, ya caíste en la verga, yo voy a ser viejito faltoso, güey, yo no voy a ser acá, de a serio, ni nada, a mí me gusta el desmadre, me gusta pasármela bien, me gusta escuchar a Víctor, hoy no sé por qué, no se quitó la playera, padrino, abuelo, chingada madre, chichis de gorila, padrino, chichis de gorila, ese puto pedo, qué está pasando, no tengas miedo, mira, ya lo puse rojito, tiene que merece, está venido nomás, porque le diste un pinche besote, papi, no me gusta, a su pato, el dulce te trajo el pie, liberado, liberado, este esías mirón, me parece el pedo, a quién lastimo, a mi suerte, ya se me quitan los dedos, a mi suerte, a mi suerte, a mi suerte, a mi suerte, de eso, y ese día, que te subiste a los sillones, este, a su sillones, se los regaló, Carlos III, y tú trepado arriba de sus pinches sillones esta es la primera junta de muchas juntas de las que tengan que ser yo estoy bloqueado esta madre la empecé a hacer sin gozar sin saber que estoy haciendo en el sentido de en que va a terminar esto mi miedo ustedes lo conocen es como cuando tienes un embarazo de alto riesgo mi cachorro fue un embarazo de alto riesgo y él es un milagro de Dios fíjate cuando su mamá se embaraza le dijeron que tenía un embarazo de alto riesgo y que lo más seguro es que no se fuera a dar entonces yo en mi alcoholismo lo único que le podía ofrecer a Dios que me doliera era dejar de beber un año y mi padre me llevó la sucursal chingona de San Judas Tadeo hasta Avenida Politécnico y le dije no creo en ti pero yo quiero que nazca mi hijo voy a dejar de beber un año pero échame la mano yo sin creer en Dios hoy sé que la doble A no funciona así en ese momento no lo sabía y nació bien y todo y el mismo día que cumplí el mismo día que me puse hasta mi madre de pinche borracho entonces mi miedo en este grupo creo que es normal y creo que se entiende que es como un embarazo de alto riesgo me da miedo que no se logre quisiera decirte no me dejes solo porque a Chile si tengo miedo de que todo quede en un pinche impulso así quisiera decirte también a ti que estás de este lado no me dejen solo no puedo solo no puedo solo pero pues tengo que respetar también sus autonomías sus decisiones entender que amas al sendero de vida poca gente logra enamorarse de su grupo tanto como tú lo haces lo que le invierte es andar con estos putos faltosos malagradecidos hay los tres de aquí para allá tú lo sabes en qué va a terminar la historia tú sabes te va a empezar a ver pendejo te va a mandar a la verga pero también sabemos cómo va a regresar y si quisiera decirte pelón a Chile de tiempo para acá ha sido mi mera banda aquí en el barrio y nos hablamos dos o tres de la mañana unas pinches llamadas de una hora dos horas sé que ya te tengo hasta la madre sé que estás celosa de mí no tengo la culpa de haber tenido ojos verdes no estoy bueno sin teñirme el pelo ya me voy a venir aquí ya no tengo aquí eres mi banda también ¿sabes? y este que no te llamas y la idea original fue tu ya y me lo decías y todo y si quisiera aventarte las de puto decir no me vayas a embarcar pero neta no me debes nada pero nada carna seguimos siendo banda si no puedes acá no hay pedo el jefe pondrá las que tengan que estar eso lo aprendí siempre y toda la banda que le quiera entrar a la confundación aquí no hay dueño este pedo es de quien quiera eso lo he aprendido en estos años aquí no es un pinche liderazgo fascista aquí es un liderazgo lo más puramente que se pueda de unanimidad de equidad que todo se decida a través de que ustedes estén satisfechos con la decisión y tengamos la capacidad de aceptar que en esta ocasión la mayoría le ganó a la minoría y que la minoría debe de ser escuchada porque eso es unidad así me gustaría que sucedieran las cosas ese es mi miedo ese es mi miedo padrino que no se vaya a realizar al chile si tengo miedo tengo miedo a que digan eso no es doble A como yo los juzgué como yo juzgué tantas veces a tantos grupos que yo decía y que creía que tenía la facultad de decir eso eso no es doble A es 45 eso es 24 horas eso no es doble A y el día de hoy digo si el jefe entraba a la casa de los fariseos bien en contra de los deseos de los apóstoles que yo no abra un pinche grupo que les sea atractivo para el que que le tenga que ser y quien le quiera entrar pues ahí está hay como 300 membresías ahorita abiertas y quien me gusta quien quiera apoyar quien quiera entrarle al proyecto son bienvenidos pero de que voy a dejar el mayor de mis esfuerzos porque este funcione si lo voy a hacer también si lo voy a hacer este es mi bebé y lo voy a cuidar y voy a tratar como tal sin intolerancia y voy a tratar siempre de tener una pinche mente alerta y receptiva para que no empezar a ser un pinche dictador no empezar a ser un pasado de pendejo no abusar del conocimiento no abusar del tiempo ni nada muy por el contrario y mi deseo que mi banda se ponga chino a mi padre ya se te viene tu segundo año el tercero el cuarto el quinto el sexto tienes una familia hermosa que tu familia esté bien cabrón la de mis compas que se acerquen ese es el objetivo eso es lo que quiero ya se la acabaron ya la comentamos tres, cuatro ya se la chingó de Luca es una pregunta que no más si quisiera bajar de tribuna pero no puedo seguir siendo egoísta compañeros Dios los bendiga les agradezco que hayan venido Víctor muchas gracias gracias nos has enseñado demasiado durante este año y sabes que te quiero mucho y nos aventamos horas enteras hablando por teléfono aprendiendo de la mucha experiencia y yo si estoy agradecido con Dios yo los critiqué yo lo digo ahorita de frente y ya lo había dicho de frente yo los critiqué mucho tiempo los juzgué por eso otra lección aprendida por eso toma callado hijo de su pinche madre no es tu papá arriba porque al rato te debe estar viendo abriendo Díaz Mirón tepojaco ¿quién es el tepojaco? Dios los bendiga me lo haría me lo haría igual para la siguiente asamblea que esté aquí Me animaste a la otra Y muy agradecido con todos ustedes Y esta es su casa Y lo estás alzarando a todos Y gracias a todos Que vinieron Y es su casa Esta tribuna Y ustedes, el grupo de ustedes Ojalá lo apoyen Yo soy hasta capaz de ir a la Progreso Y también, puro borracho Éramos de allá Pero eso va a funcionar a huevo Primero Dios Y muchas gracias para todos Gracias Una séptima tradición ¿Quién tiene uno de 500? ¿Quién tiene uno de 500? Recuerden que es para que...